Bueno chicos, buenos días a todos, bienvenidos a la primera clase del curso de base bioquímica del sistema nervioso que es un curso organizado por el profesor Regali, también por lo que es el Centro Universitario de Estudios Medioambientales que es el CUEM, así que bueno, como siempre le agradecemos al profe nosotros que somos estudiantes y docentes de este curso por la oportunidad que nos brinda, cualquier duda que tengan durante la clase me cortan, me interrumpen, no hay problema prendan el micrófono porque yo no estoy viendo el chat porque tengo la pantalla completa en el PowerPoint así que bueno, les cuento, la idea de las dos primeras clases del curso es más que nada recordar, resaltar, destacar algunos conceptos claves del sistema nervioso, como para que sí ya en el resto de las clases, en las 13 clases, puedan ir entendiendo todo lo que se va a abordar porque ustedes ya habrán visto en el temario que se abordan temas complejos, de farmacología, de nutrición, de circulación del hidrocefalorraquídeo y distintos temas que si ustedes no tienen algunos conceptos claves que vamos a abordar en estas dos clases se les va a hacer un poco más difícil, así que esa sería la idea de esta clase vamos a empezar con lo que es un poco neuroanatomía, dándole la base estructural a todo lo que vamos a hablar durante todo el resto del curso antes de comenzar, y bien que es la primera clase, estaría bueno resaltar la importancia del estudio del sistema nervioso más allá de que obviamente uno tiene, algunos tendrán mayor o menor interés en el estudio de lo que es la neurociencia en general existe una enorme producción bibliográfica sobre el estudio del sistema nervioso nosotros lo podemos definir como aquel conjunto de órganos y tejidos que otorga la capacidad de percibir, transmitir, procesar, integrar y responder a una enorme gama de estímulos, y esos estímulos pueden provenir de lo que es el exterior, el entorno o pueden ser internos de nuestro organismo entonces, nosotros sabemos que el sistema nervioso tiene una enorme preponderancia en lo que es la homeostasis que es ese equilibrio dinámico que tiene nuestro organismo ya que junto con el sistema endocrino son por lejos los dos sistemas reguladores de este proceso dinámico entonces, como tiene un gran rol, también cada vez que se afecta, que se puede afectar por múltiples causas y eso lo vamos a abordar en el curso, se desarrollan enfermedades existen una enorme cantidad de enfermedades propias del sistema nervioso o algunas que no son del sistema nervioso, pero lo afectan y el paciente tiene signos y síntomas neurológicos entonces, también para ver la importancia mundial un poco de lo que es estadística de las enfermedades en general la última revisión de la Organización Mundial de la Salud está publicada en 2020 y bueno, dentro del top 10 de enfermedades que causan la muerte en todo el mundo el accidente cerebrovascular es la segunda causa de muerte en todo el mundo es la cuarta causa de discapacidad la demencia también aparece como séptima causa de muerte y varios papers publicados por la OMS también vienen resaltando la importancia de que al menos un cuarto de la población mundial padece algún trastorno psiquiátrico en algún momento de su vida entonces, esto es como para resaltar que sí que importar qué tipo de profesión hagamos dentro del campo de la salud incluso no dentro del campo de la salud, sino lo que sea estadística o cualquier otra disciplina mínimamente relacionada con lo que es la atención del paciente o sea, la salud pública, va a estar relacionada con algunas de estas enfermedades porque son sumamente frecuentes y prevalentes así que esta es la importancia del estudio del sistema nervioso en general y por eso hay tanta producción bibliográfica tantos papers, tantos libros explicando todo lo que conlleva la neurociencia en general así que bueno, por esto nos pareció buena idea abordar un curso sobre el sistema nervioso así que bueno, ahora sí ya empezando nosotros sabemos que lo podemos dividir en base a una división funcional, si se quiere en ese caso podemos hacer la división del sistema nervioso de la vida de relación que es aquel que se encarga de que nosotros reconozcamos todo lo que está a nuestro alrededor lo procesemos y respondamos a esos estímulos y también tenemos el sistema nervioso autónomo que es aquel encargado, junto con el sistema nervioso endócrino de regular, como decíamos, la homeostasis dentro del sistema nervioso autónomo también tenemos una división que es la simpática de la parasimpática cada una de estas divisiones tiene su representación anatómica que más adelante lo vamos a ver a su vez, nosotros podemos dividir el sistema también en cuestiones en una cuestión anatómica es decir, yo puedo decir que el sistema nervioso es el conjunto de órganos y tejidos se puede dividir en central y periférico el central es aquel que va a estar contenido en lo que es el eje cráneo-vertebral con el encéfalo y la médula espinal y el periférico es todo lo que va a estar por fuera de ese eje entonces, sin importar de qué tipo de subdivisión que obviamente que esta subdivisión se hace para poder estudiarlo nosotros de forma más organizada el sistema nervioso trabaja siempre como todo un conjunto y eso es lo que lo hace tan complejo pero sin importar de la subdivisión que estemos hablando siempre vamos a tener un estímulo que debe ser captado transformado y transmitido por receptores debe ser procesado y tiene que haber efectores para justamente elaborar una respuesta todas estas cuatro subdivisiones siempre responden a este proceso entonces antes de empezar a hablar un poco de la anatomía propiamente dicha vamos a asegurarnos de que todos estemos hablando el mismo idioma y nos entendamos cuando cuando hablemos o despegamos una una imagen anatómica estos son los planos anatómicos estos son cortes y acá tenemos los planos este es un corte sagital que corresponde con el plano sagital o sea que divide al cuerpo en dos mitades una izquierda otra derecha este es un corte coronal también llamado frontal que divide al cuerpo en dos partes una anterior una que está adelante y una posterior una que está atrás que sería este plano que pasa así y por último tenemos el plano transversal que divide al cuerpo en una parte superior superior y otra inferior que sería este que está acá bien entonces como ya hemos dicho el sistema nervioso lo podemos ver anatómicamente en central y periférico dentro del central tenemos el encéfalo y la médula espinal se le llama encéfalo a todo este tejido nervioso que esté contenido dentro de lo que es la cavidad craneal y la médula espinal está contenida dentro de lo que es la columna vertebral en cuanto al sistema nervioso periférico está representado por generalmente tres grandes tipos de de asociaciones plexos los plexos nerviosos no son más que anastomosis o conjuntos de raíces nerviosas que se anastomosan entre sí y originan ramas nerviosas también tenemos cadenas las cadenas son una asociación de fibras y ganglios nerviosos o sea son ganglios nerviosos conectados a través de fibras en forma de cadenas justamente y después tenemos los ganglios que los ganglios son cúmulos de cuerpos neuronales ubicados en la periferia o sea es como si fuese una iluminación de todos cuerpos neuronales bien fijémonos acá esto es un corte coronal si nosotros lo estamos viendo de adelante esto es el bulbo y esto es la nebula espinal por acá arriba es endocráneo y esto es columna vertebral fijémonos cómo emergen las raíces nerviosas esto es lo que nosotros conocemos como nervio raquidio mixto que tiene su componente sensitivo en azul posterior y su componente motor en rojo anterior emergen los nervios raquidio mixtos y van formando plexos estamos hablando así como ven acá y forman plexos lo que ustedes conocen como plexo cervical plexo braquial lumbosacro sacroboxigio y así sucesivamente fijémonos acá esto es un corte parasagital esto es adelante esto es atrás esto es arriba esto es endocráneo y esto es abajo acá abajo estaría en tórax fíjense cómo entonces una cadena es una asociación de fibras y ganglios nerviosos este es ganglio estrellado famoso ganglio simpático cervical fíjense ganglio fibra ganglio fibra ganglio fibra ganglio eso es una cadena en este caso estamos mostrando la cadena simpática para vertebral cervical bien y acuérdense que estos ganglios son acumulaciones de cuerpos neuronales entonces como para esclarecer la generalidad del sistema nervioso que generalmente se repite siempre cuando nosotros tengamos que describir las funciones de cada estructura dentro de lo que es el sistema nervioso central vamos a decir que lo anterior por lo general es motor o sea le vamos a aplicar una función motora a lo posterior le vamos generalmente a asociar una función sensitiva y de todas las funciones de nuestro sistema nervioso mientras más compleja sea la función por lo general tiene su representación anatómica más arriba dentro del sistema nervioso nosotros sabemos que lo que es la cognición el pensamiento abstracto y el reconocimiento de patrones para realizar asociaciones cognitivas ocurre a nivel de la corteza cerebral a nivel del encéfalo que es el punto más alto y por tanto más desarrollado y nuevo filogenéticamente hablando de nuestro sistema nervioso o sea la complejidad siempre es rostro caudal desde superior a inferior bien ahora cuando nosotros hablamos de que el sistema nervioso está compuesto por tejido ese tejido se puede clasificar se clasifica en base al color que tiene cuando uno realiza una disección así fue clasificado hace un montón de años y se mantiene porque es sumamente útil nosotros podemos decir que el sistema nervioso está compuesto por sustancia gris que son cuerpos neuronales y por sustancia blanca que son las frías nerviosas que adquieren ese color blanquecino por estar mielinizadas ya cuando vayan teniendo las clases del curso van a estudiar un poco más lo que es la mielinización y la importancia de ese proceso a su vez como pariódico tejido en otro organismo el sistema nervioso o el tejido nervioso tiene tejido conectivo asociado para dar soporte nutrición y varias otras funciones ese tejido conectivo en el organismo en el sistema nervioso se llama meninges bien ahora diferencias entre sustancia gris y sustancia blanca primero que todo como habíamos dicho sustancia gris ustedes siempre tienen que pensar en cuerpos neuronales mientras que la sustancia blanca son fibras nerviosas mielinizadas si nosotros aplicamos esta división en la médula espinal vamos a ver que la sustancia gris en la médula espinal es central es decir forma astas y columnas de sustancia gris mientras que la sustancia blanca es periférica se ubica por fuera la sustancia gris formando haces y cordones por otro lado a nivel del encéfalo pasa al revés a nivel del encéfalo la mayor cantidad de sustancia gris o sea de cuerpos neuronales está a nivel de la corteza por lo cual es periférica más allá que existen pequeñas aglomeraciones de cuerpos neuronales que forman los ganglios basales o también llamados los ganglios de la base o núcleos de la base mientras que la sustancia blanca del encéfalo es central o sea que forma comisuras por el cuerpo calloso la corona radiada la cápsula interna nosotros podemos describir ahora lo vamos a ver al encéfalo como una pelota de sustancia blanca que tiene en su periferia sustancia gris y pequeñas aglomeraciones en su centro también de sustancia gris por último en el sistema aglioso periférico la sustancia gris forma ganglios porque habíamos dicho que los ganglios eran aglomeraciones de cuerpos neuronales entonces es sustancia gris mientras que como vimos también recién en el cerebro del nervioso periférico la sustancia blanca mielinizada está formando nervios plexos y cadenas bien en cuanto a la función la sustancia gris ustedes siempre tienen que pensarlo como procesamiento y elaboración de respuesta porque ahora vamos a ver que todas las aglomeraciones de cuerpos neuronales sirven para eso para procesar el estímulo y para elaborar una respuesta a ese estímulo ¿por qué? porque obviamente las fibras nerviosas mielinizadas se encargan de recibir el estímulo conducirlo a justamente la sustancia gris o sea a los núcleos y después integrar los núcleos entre sí y eso es lo que nos permite la asociación que constantemente está realizando nuestro sistema nervioso para poder integrar todos los estímulos que recibimos constantemente entonces como para entender un poco por qué se dispone el sistema nervioso central es bueno abordarlo desde el desarrollo embrionario nosotros sabemos que durante la tercera semana de gestación existe un proceso que se denomina gastrulación que se forman así las tres capas germinativas lo que es el embrión y que a partir del ectodermo se desarrolla lo que es la notocorda que va a ser como sería el eje axial que se va a respetar durante todo el periodo embrionario y se forma la placa neural la placa neural es justamente una especialización del tejido ectodérmico que a medida que se vaya desarrollando va a plegarse estos esquemáticamente estos bordes se pliegan sobre sí mismos y forman un surco el surco neural y después se termina de cerrar primero se hace como una U después se cierra todo y forma el tubo neural que el tubo neural es podríamos decir la primera o más primitiva estructura de tejido nervioso organizada a su vez del tubo neural emergen un conjunto de células que forman un tejido llamado cresta neural entonces a partir del desarrollo del tubo neural es a partir de lo cual se da todo el desarrollo del sistema nervioso por eso es tan importante que este proceso se desarrolla adecuadamente cuando ustedes siempre escuchan que por ejemplo antes del embarazo las mujeres toman ácido fólico es justamente para prevenir cualquier malformación a este nivel en el tubo neural porque cualquier malformación así sea mínima durante el desarrollo del tubo neural repercute en grandes anormalidades del sistema nervioso una vez que se termina de desarrollar entonces en el periodo embrionario nosotros podemos dividir ese tubo neural en vesículas y esas vesículas van formando un cerebro anterior un cerebro medio y un cerebro posterior a su vez la porción más distal del tubo neural o más caudal va formando la médula espinal bien fíjense entonces el tubo neural que veníamos recién va desarrollándose se va diferenciando y va formando vesículas vesículas cerebrales primarias también se pueden llamar vesículas nerviosas primarias que van formando del cerebro anterior se origina el telencefalo el diencefalo del cerebro medio se origina lo que es el mesencefalo y a través de en conjunto células del cerebro medio y el cerebro posterior se forma lo que nosotros conocemos vemos como el metencefalo y el mielencefalo ahora vamos a ver la representación en lo que es la anatomía desarrollada de que van a ir formando todas estas estructuras fíjense algo que quería destacar que siempre recuerden que por lo general el eje de desarrollo embrionario es rostro caudal o sea siempre va a estar más desarrollado lo que sea superior en lo que es el tiempo de evolución o sea siempre va a estar va a tener un desarrollo más avanzado la porción que más anterior o superior esté bien fíjense entonces acá tenemos una visión posterior de la columna vertebral esto es columna vertebral cervical esto es columna vertebral lumbar fíjense como la mebla está dispuesta dentro del canal vertebral y si nosotros hacemos una disección sacamos la meningia que es la dura madre y vemos lo que describimos recién acá estamos viendo sustancia blanca porque es sustancia milinizada estos son raíces nerviosas y todo esto que está acá es sustancia blanca porque son los gases y cordones propios de la mebla espinal o sea son fibras milinizadas esto que se ve acá arriba es la sustancia gris que tiene una disposición central en la mebla espinal entonces nosotros la podemos dividir en base a las metámeras medulares que las metámeras medulares son segmentos medulares específicos que tienen una formación de sustancia gris y sus respectivos cordones de sustancia blanca y la dividimos en segmentos cervicales torácicos lumbares sacros y coxigios entonces una división un poco más aumentada esto sería la sustancia gris con disposición central esto son las raíces nerviosas emergiendo fíjense esto es posterior y esto es anterior estamos viendo nosotros de adelante estas son raíces nerviosas motoras esto es el ganglio dorsal espinal o vertebral y estas son raíces sensitivas llegando todo lo que está alrededor son cordones de sustancia blanca anterior lateral y acá atrás al fondo estaría el posterior recuerden siempre que cuando nosotros hablamos de los nervios raquidiosas decimos que van a tener una raíz anterior y otra posterior para formar lo que vendría siguiendo acá un nervio raquidio mixto mixto porque tiene su componente motor que es anterior y su componente sensitivo que es posterior bien fíjense esto es como si nosotros hubiésemos hecho un corte transversal y estamos viendo la columna vertebral con su conducto vertebral y contenido que es la médula espinal desde arriba esto es adelante esto es el cuerpo vertebral esto es atrás esa sería la foxy espinosa de la vértebra y en el medio tenemos el conducto vertebral fíjense que el conducto vertebral no solo tiene médula espinal sino que tiene un tejido celular hiposo un tejido conectivo que bordea por delante y por detrás sobre todo a lo que es la médula espinal entonces esto que nosotros bordeamos en rojo acá que es lo más periférico vendría a ser esta capa de tejido conjuntivo se denomina dura madre que es la meninge más externa del sistema nervioso y también es la más dura y resistente a nivel vertebral está separada de lo que sería el periósteo del hueso por este tejido celular hiposo a nivel endocrinial ahora vamos a ver que eso es distinto a su vez por dentro de la dura madre vamos a tener lo que se denomina aracnoides que es la segunda capa meningea que tiene asociada el sistema nervioso la aracnoides tiene dos capas a su vez una que está sobre la superficie interna de la dura madre y otra que está sobre la superficie externa de la pía madre la pía madre es la meninge más interna de todas y está prácticamente pegada a lo que es el tejido nervioso entonces a partir de eso se nos conforman espacios por ejemplo este espacio por fuera de la dura madre es lo que se denomina espacio epidural o pedidural cuando ustedes escuchen que a alguien le ponen una anestesia o le inyectan algún fármaco a nivel epidural o peridural quiere decir que está por fuera de la dura madre lo más común suele ser fármacos anestésicos o analgésicos siempre que ustedes escuchen que en cambio a alguien le hayan puesto o administrado un fármaco a nivel intradural estamos hablando de este espacio estamos hablando del espacio por donde además ya vamos a decir le vamos dando algo a la clase creo que la cuarta clase circula líquido cefalraquidio por este espacio se denomina espacio subacanoideo ¿sí? bien a su vez fíjense cómo desde arriba viéndolo siendo que esto es anterior y esto es posterior emerge la raíz nerviosa anterior del nervio raquidio y cómo llega a partir del ganglio dorsal la raíz nerviosa posterior sensitiva y esto sería el nervio raquidio listo bien espacio subacanoideo como ya hemos dicho acá acá es donde se coloca la anestesia intradural por ejemplo y por donde circula líquido cefalraquidio bien ya pasando a lo que es el encéfalo en sí recuerden recuerden que es la porción del sistema nervioso que está contenida en el cráneo yendo desde inferior hacia superior tenemos primero el tronco encefálico esto es un corte sagital nosotros lo estamos viendo de perfil al encéfalo esto es adelante esto es atrás esto es arriba y esto es abajo primero tenemos el vulgo raquidio después la protuberancia y por último viene hacia arriba lo que es el mesencéfalo esto diferenciado en azul es lo que nosotros conocemos como sistema ventricular que es por donde circula líquido cefalraquidio salvo a ver bien en la cuarta clase pero fíjense que ocupa una disposición bien central en lo que es el encéfalo esos son los ventrículos laterales este es el famoso tercer ventrículo y el cuarto ventrículo bien posterior bordando todo lo que es la cara rostral del tronco encefálico bien ahora estamos viendo lo mismo pero desde adelante esto sigue siendo superior y esto es inferior esto es un esquema del atrás fíjense como lo que es el vulgo raquidio esto es la protuberancia y esto es el mesencéfalo vamos a destacar algunas estructuras la idea que ustedes no o sea no es necesario que ustedes sepan todo el nombre de estas estructuras pero sí van a ser mencionadas en las clases que vienen porque cada estructura tiene una función asignada el vulgo está separado de la protuberancia por el surco vulgo protuberancial y la protuberancia tiene un surco protuberancial superior que lo separa de los pedúnculos cerebrales los pedúnculos cerebrales siempre por lo que ustedes lean la palabra pedúnculos hace referencia a un conjunto de ases de sustancia blanca que está conectando dos grandes estructuras del sistema nervioso en este caso los pedúnculos cerebrales conectan el tronco encefálico con ambos hemisferios cerebrales fíjense acá otra estructura muy importante que es la cintilla óptica que es parte de la vía óptica que nos permite con nosotros el sentido de la visión recuerden siempre que atrás acá y acá sería recuerden que atrás del tronco encefálico siempre vamos a encontrar el cerebelo ahora también lo vamos a ver un poco más de cerca fíjense esto es la representación de latas del cerebelo acá lo estamos viendo desde arriba tiene un lóbulo anterior y un lóbulo posterior el lóbulo floculo nodular es solamente inferior por lo cual en la vista de arriba no lo vemos pero si lo miramos de abajo si lo vemos fíjense que el cerebelo está como arrugado esto está hecho a propósito porque está plegado sobre sí mismo la corteza cerebelosa está plegada sobre sí mismo para que pueda ocupar menos superficie esto es lo que nosotros llamamos vermis del cerebelo una estructura importante destacada que tiene su lobulo central un culmen un declive y un folium tampoco es importante que ustedes sepan todos estos nombres en orden pero sí que reconozcan que es parte del cerebelo cuando se han mencionado más adelante y viéndolo desde abajo tenemos el nódulo la úgula la pirámide y el tuber o el tuber pedúculos cerebelosos que como les he dicho antes estos pedúculos cerebelosos no son más que aces un conjunto de aces porque son bastante prominentes de fibras nerviosas mielinizadas o sea sustancia blanca que conectan el cerebelo con el tronco encefálico bien vamos a ver un poco de las meningias a nivel del cráneo ya para ir introduciéndonos en lo que es encéfalo y lo que queda para la próxima clase fíjense si nosotros hacemos una disección plano por plano vamos a tener piel tejido contigo subcutáneo importantes vasos del cuero cabelludo después tenemos por debajo instantáneamente por debajo del tejido óseo del periósteo y justamente asociado y muy pegado al periósteo ya está la dura madre no es como en la columna vertebral que teníamos un espacio periodural relativamente amplio con tejido celuladiposo no acá tenemos la dura madre pegada al periósteo del hueso y fíjense que acá aparece una estructura nueva que se denomina seno venoso si vamos a ver si lo podemos ver más de cerca acá está esto es un corte coronal si nosotros lo estamos viendo desde adelante de frente esto es lo mismo que estábamos viendo recién estos pies tejido subcutáneo hueso del cráneo y la dura madre fíjense que la dura madre acá hace un retiegue es decir se divide en dos hojas y forma esta estructura que se denomina seno venoso por acá es por donde circula la sangre venosa del encéfalo que adrenan lo que nosotros conocemos como las venas jugulares internas principalmente entonces recuerden que los senos también se pueden llamar senos venosos o senos durales están formados por la dura madre y estas estructuras se dan solamente a nivel del endocráneo así que bueno ya con eso terminamos esta parte de la clase ahora mi compañera le va a hablar un poco de lo que es la base histológica del sistema nervioso cualquier duda que tengan ya sea de la clase o del curso me pueden mandar un mail a mi o ya van a estar publicados en el classroom el resto de meses de los docentes hola buenos días a todos mi nombre es Linda Buen y soy estudiante de la facultad de medicina de la buena red entonces conmigo van a ver principalmente histología y después una breve introducción hacia la fisiología que después va a ser continuada en la segunda clase ¿sí? entonces cuando hablamos del tejido nervioso nos preguntamos ¿cómo está compuesto? está compuesto por neuronas y células de sostén la célula de sostén según donde se ubican en lo vamos a clasificar en neuroglia central y neuroglia periférica dentro de la central nos encontramos con los astrocitos oligodendrocitos microgliositos y células dependimarias mientras que en la periférica tenemos dos no más células de y células satélite entonces comenzando con las neuronas sabemos que es la unidad estructural y funcional del tejido nervioso y que está constituida por un cuerpo o soma con todas sus prolongaciones pueden ser neuronas motoras sensitivas interneuronas y también otra forma de clasificarlo es según su morfología según la cantidad de prolongaciones citoplasmáticas que tienen por ejemplo la neurona multipolar tiene dos o más dendritas y un solo axón la neurona bipolar tiene una dendrita un axón la pseudo-unipolar de un axón se divide en dos prolongaciones y la unipolar que tiene solamente un único axón y ahora pasamos a hacer zoom a la neurona vamos con el soma o el cuerpo neuronal ven que el título dice pericarion y el pericarion le quería recalcar que era solamente el citoplasma como cualquier otra célula del organismo nada más que cuando hablamos de citoplasma de una neurona le llamamos pericarion y dentro de el citoplasma o pericarion tenemos a los corpúculos de niso que son cúmulos de retículo endoplasmático rugoso después como las otras células nos vamos a encontrar con retículo endoplasmático liso microtúbulos que contribuyen a la morfología aparatos de Golgi mitocondrias que ofrecen el sustrato energético todo igual a las otras células bueno dicho eso que es sobre los cuerpos pasamos a dendritas y axones que también son componentes de la misma neurona seguimos estando en neurona las dendritas son programaciones que reciben estímulos de otras neuronas o del medio externo y una vez recibida la información va se lo transmite al cuerpo o soma neuronal y generalmente no están bien inizadas y están cercas del cuerpo en cambio los axones son prolongaciones que transmiten estímulos desde el soma hacia alguna otra neurona alguna otra célula efectora y pueden ser clasificadas en neuronas tipo Golgi tipo 1 o tipo 2 cuando es básicamente es Golgi tipo 1 cuando proviene de núcleos motores y tipo 2 cuando viene de interneuronas esa es la diferencia más que nada y ahora pasamos a la célula de sostén como había dicho anteriormente los clasificamos según si era central o periférico y dentro de las centrales ahora vamos a ver en orden astrocito oligodendrocito microgliosito ependimocitos o células ependimarias de lo mismo y en la periférica shuan y satélite bueno los astrocitos reciben este nombre porque bueno astro significa estrella y lo que le hace a la neurona es básicamente proveerle un sostén físico y metabólico para las neuronas y se clasifica en astrocitos protoplasmáticos y fibrosos los protoplasmáticos tienen más prolongaciones y abundan en la sustancia gris los fibrosos tienen menos prolongaciones y están en la sustancia blanca y dentro de los astrocitos vamos a encontrarnos con proteínas que serían los filamentos de tipo intermedio hay muchos tipos pero bueno en el sistema nervioso nos concentramos acá en tipo 3 y tipo 4 que tipo 3 como ustedes pueden leer es proteína ácida fibrilar y tipo 4 están los neurofilamentos pesados y neurofilamentos livianos y la importancia de estas proteínas es que alteraciones en el gen que codifica la proteína o alteraciones en en cuanto a la cantidad de síntesis de la proteína daría lugar a enfermedades como sería por ejemplo en el caso de la proteína ácida fibrilar los trastornos podríamos tener la enfermedad de Alexander que se característica por trastorno psicomotor y defectos en la mielinización y por ejemplo si tenemos la alteración a nivel de neurofilamentos pesados podríamos tener la enfermedad de Lugheri o si hay un déficit en cuanto a la síntesis de neurofilamentos livianos teríamos la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth como para recalcar la importancia me escuché perdón ¿podría refirir la función de los tiramentos de los medios ¿cuál era el proteínas? no son son proteínas que contribuyen a la estructura no más está dentro de los trocitos no es que cumplen alguna función específica sino que forman parte de la estructura y si hay alguna alteración en esas estructuras podríamos tener enfermedades ¿sí? muchas gracias no de nada seguimos ahora pasamos a las otras células de sostén que serían los oligodendrocitos estas poseen menos prolongaciones y se encargan de la síntesis y mantenimiento de la vaina de mielina en el sistema nervioso central expresan otras proteínas como la PLP proteína proteolipídica la MOVP proteína básica oligodendrocítica asociada a mielina opalin y bueno acá me saldíe con un apartado aparte sistema nervioso periférico y les mencioné algunas proteínas la importancia de esta proteína también radica en que cualquier alteración en estas proteínas podría dar lugar a enfermedades por ejemplo en el caso de la proteína proteolipídica la PLP muchas veces funciona como blanco de los linfocitos entonces si los linfocitos empiezan a atacar a la proteína proteolipídica podríamos tener enfermedades desmielinizantes por ejemplo y lo mismo ocurre con las otras proteínas que algunas sirven para mantenimiento de la estructura multilaminar de la vaina de mielina otras sirven para guiar frente a un proceso de injuria guiar la recuperación del axón bueno todas esas estructuras pueden estar modificadas alteradas y así dar lugar a procesos de enfermedades bueno finalmente en los dos las dos células de sostén que me quedan del sistema nervioso central serían los microgliocitos y las células ependimarias los microgliocitos son células fagocíticas que se distribuyen por todo el sistema nervioso central especialmente en la sustancia gris en su origen eran eran los monocitos fetales nada más que ahora se van y se diferencian en microgliocitos residentes en el sistema nervioso central que frente a una injuria se activan y funcionan como CPA o sea células presentadoras de antígenos y las células de pendimarias van a formar un epitelio simple cúbico que cubre la superficie interna de los ventrículos cerebrales y el conducto de la médula espinal eso punto aparte era células de sostén del sistema nervioso central ahora arrancamos con las de la periferia que están las células de Schwann y las células satélite en el sistema nervioso central es como para establecer un paralelismo y así facilitar lo que sería la memoria sabemos que los en el sistema nervioso central quien estaba encargado de darle la mielinización a la neurona los oligodendrocitos y ahora en la periferia quien las células de Schwann y lo interesante es que las células de Schwann no solo rodean a las fibras nerviosas mielínicas sino que también a las amielínicas ¿cómo sería esto? las amielínicas no es que no tienen mielina tienen una sola capa y las mielínicas tienen varias capas después hay un gráfico y entonces le quería decir que amielínica no significa que no tienen nada de mielina después están las células satélites que son células cúbicas que rodean a las somas neuronales en los anglios bueno ya que dijimos tanto sobre la mielinización nos conviene recordar cómo sería una célula común y corriente de todo el organismo que la membrana celular tiene la bicapa lipídica que vieron en esa estructura como es medio fosforito la cabeza de ese fosforito sería la porción hidrofílica y por eso se orienta hacia el extracelular o intracelular va a estar en contacto con el medio extracelular o el intracelular que sería citoplasma o sea básicamente agua ¿sí? después las colitas esas son la porción hidrofóbica por eso se orientan hacia adentro como que están protegidos entre la cabeza de los fosforitos que son la porción hidrofílica bueno acá vemos la bicapa lipídica y tenemos distintas proteínas proteínas que están en el extracelular en el intracelular o directamente que atraviesa la membrana de la bicapa lipídica seguimos y acá es otro gráfico que sería para explicar principalmente la vaina de mielina acá vemos como por ejemplo cualquier célula común y corriente y vemos en detalle cómo sería la orientación de la bicapa lipídica en la figura B sería esa bicapa lipídica simplificada en la figura C vemos que la célula se achata y ahí sí empezamos a hablar de la mielina propiamente dicha que se va a envolver alrededor del axón y a mí se me ocurrió de que podríamos hablar más de la diferencia entre la vaina de mielina y versus otras membranas plasmáticas ya que estamos hablando así bueno en la vaina de mielina 80% es lípido y 20% proteína versus cualquier otra membrana 50 lípidos 50 proteínas y a su vez dentro de los lípidos también hay una diferencia en cuanto a la composición tenemos en empate al colesterol y fosfolípidos 40 y 40 y después 20% glicolípidos en las otras membranas tenemos principalmente 65% de fosfolípidos en segundo puesto colesterol y 10% glicolípidos y esta sería lo mismo pero siempre con un gráfico de torta se vería mejor por el tema de los colores fíjense que proteína ocupa solamente 20% y acá en otras membranas proteína tiene 50% y después los restos lípidos y como si fuera que no fuese suficiente establecer diferencia entre vaina de mielina versus las otras células también hay diferencia en cuanto al porcentaje de lípidos dentro del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central vemos que en cuanto al colesterol galactosil ceramida sulfátido de galactosil ceramida plasma glógeno todos son lípidos abunda más en el sistema nervioso central y si vamos a fosfatidil colina de fingomielinas abunda más en el sistema nervioso periférico más que el sistema nervioso central y ya que estamos ahora nos adentramos al capítulo de los colesteroles el cerebro tiene el 20% de colesterol del cuerpo humano y para lograr que el colesterol llegue finalmente a su sitio donde le corresponde que sería la membrana necesitamos dos proteínas proteína NPC2 que va a incorporar o sea llevar el colesterol desde los endosomas hacia la proteína de NPC1 vamos de vuelta NPC2 se lo encarga a NPC1 y del NPC1 se lo encarga al aparato de Golgi y luego así alcanza a la membrana a través de vesículas entonces si las proteínas NPC1 o NPC2 sufren alguna alteración ya sea por el gen que lo codifica se sintetiza de más de menos etcétera tenemos la expresión de enfermedades de Neiman-Pick tipo 1 tipo 2 vamos con la vía metabólica del colesterol ¿cómo se sintetiza? acá es un es un gráfico simplificado no es todos los procesos de la síntesis de colesterol pero bueno sabemos que participa el acetil-CoA que se va a transformar en hidroximetil-glutaril-CoA y luego mediante la enzima hidroximetil-glutaril-CoA reductasa obtenemos ácido mebalónico esta enzima está en un cuadrito porque es interesante en el sentido de que bueno si son estudiantes de medicina en el futuro o ya lo están viendo capaz van a ver drogas que regulan los niveles de colesterol en sangre y esas drogas podrían ser estatinas y estatinas actúan justamente en esta enzima para que no no se fabrique colesterol bueno más que nada era ese el comentario que le quería hacer después tenemos ácido mebalónico geranil fosfato y acá viene la síntesis falta el escualeno y otros precursores más para finalmente llegar a colesterol y que se inserte en la membrana ahora otro lípido garactosil-ceramida está formada por una molécula de fingol unido mediante enlace amina tiene un ácido graso acá acá es unión glucocídica que se va a unir a una galactosa y algo parecido sería galactosil-ceramida-sulfato que acá en el carbono 3 se le agrega un sulfato y bueno no se asusten cuando vean vías metabólicas no es que aprendan todo esto de memoria sino que es más que nada ver que en este último paso la diferencia entre galactosil-ceramida y galactosil-ceramida sulfato es solamente la agregación de un sulfátido mediante la sulfotransferasa lo mismo con los plasmalógenos la enzima más importante de todo este gráfico sería la hidroxiacetona fosfato-aciltransferasa porque si no tenemos esta enzima hay menor síntesis de mielina y bueno vamos a tener enfermedades ahora pasamos a la fosfatidil-colina vemos que hay dos vías para tener glicerol-3-fosfato que nos permite seguir toda esta vía y dos enzimas una enzima está pintada en rojo y otra en verde ¿por qué será? porque en verde la que nos interesa está presente en el sistema nervioso el rojo no está entonces de las dos vías me quedan esta nomás que es la viable a partir de la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa obtenemos glicerol-3-fosfato y así hasta obtener fosfatidil-colina o lecitina ahora la esfingomielina la esfingomielina se forma a partir de ceramida y le agregamos fosfatidil-colina y ahí tenemos sintetizado la esfingomielina son todos lípidos y los ácidos grasos más que nada sirven para brindarle rigidez a la vaina de mielina y tenemos dos vías de síntesis podríamos partir desde acetil-coa que ingresaría al ciclo de Krebs nada más que podría estar inhibido por la presencia de ATP entonces en vez de seguir todo el ciclo de Krebs sale en forma de citrato y esta estructura gris que ven acá es un gráfico de mitocondria en forma de citrato sale de la mitocondria se vuelve a hacer acetil-coa vamos por la vida de malonil-coa y esto alimenta la enzima multifuncional ácido graso sintetasa esto sirve para formar ácido graso de hasta 16 carbonos después en el retículo endoplasmático liso pueden alargarse la cadena y hacer más de 16 carbonos esa es una de las vías de obtener ácido graso otra vía es a partir del extracelular FATP es patchy acid y la proteína de transporte y está el 1 porque hay dos isoformas tipo 1 y tipo 2 nada más que el tipo 2 no está en el sistema nervioso entonces a partir de este transporte ingresa la célula y también PB es binding protein es como la proteína ligadora del ácido graso y ahí tenemos el ácido graso entonces tenemos dos vías una extracelular y otra que empieza dentro de la mitocondria bueno dicho eso de todo el capítulo de lípidos pasamos a la barrera hematoencefálica que constituye un filtro selectivo para distintas sustancias gracias a las uniones oclusivas presentes en el endotelio capilar y son poco permeables para la sustancia muy hidrosolubles como por ejemplo glucabon y es muy permeable para sustancias liposolubles por ejemplo alcohol narcóticos entonces eso explica el efecto del alcohol a nivel del sistema nervioso y a modo de ejemplo podríamos mencionar la enfermedad de Parkinson que se caracteriza por tener niveles bajos de dopamina entonces uno pensaría bueno en Parkinson le falta dopamina entre otras cosas le podríamos dar dopamina al paciente como fármaco ¿qué pasa? la dopamina es muy soluble y al ser muy soluble no puede atravesar como si nada la barrera hematoencefálica ¿y qué haríamos en este caso? le damos L-Dopa que es poco soluble y por lo tanto tiene alta permeabilidad y una vez que L-Dopa haya pasado ingresado al sistema nervioso ahí vaya y sintetícese como dopamina entonces ahí sería el mecanismo de acción de L-Dopa ahora pasamos a la barrera hemorraquida que sirve para filtrar líquido cefalorraquido de la sangre por día más o menos se renueva el líquido cefalorraquido como 3-4 veces y histológicamente está compuesta por endotelio capilar fenestrado membrana basal del capilar y ahora membrana basal del epitelio glial y epitelio coroideo y bueno esto recapitulando un poco de lo que dijo Mateo vamos a hablar de meninges son estructuras que rodean el encéfalo y la medula espinal el nervio óptico y porciones iniciales de nervios cráneales y espinales están compuestas por dura madre aracnoides y pia madre entonces a mí me gusta asociarlo con las enfermedades por ejemplo si estamos hablando de un paciente que tiene meningitis que dentro de sus síntomas podría estar fotofobia sonofobia y por qué será porque las meninges rodean las porciones iniciales de los pares craneales y cuando las meninges están inflamadas bueno lógicamente le daría dolor al paciente ya sea por la visión o por la audición y como dijimos está compuesta por dura madre que es la capa que está a nivel del encéfalo estaría adherida al periósteo y cuando ya pasamos a hablar de la médula espinal no está adherida al periósteo no está adherida a la estructura ósea que serían en este caso las vértebras entre ella entre la dura madre y las vértebras está el espacio epidural que tenemos tejido adiposo y vasos luego pasamos a la dura madre también se llama paquimeninge así que lo ven con un hombre o con el otro es lo mismo luego pasamos a la aracnoides que recibe ese nombre porque bueno tiene dos hojas y dentro de estas dos hojas hay estructura que lo hacen parecer una telaraña después hay un gráfico y la pía madre es la estructura que va a acompañar a todos los vasos capilares que ingresan al sistema nervioso al tejido nervioso perdón y la pía madre se va a ir desapareciendo a nivel del capilar bueno acá sería el gráfico les sugiero que vean el gráfico desde del Power de Mateo porque es más más lindo de los atlas y pero bueno acá fue mi intento de dibujar dura madre espacio epidural acá afuera la pía madre área asombrada sería el espacio subaracnoideo por donde transcurre el líquido cefalorraquídeo y bueno la medula espinal y la pía madre acá adentro y acá sería hacerle un zoom a aracnoides esta sería la estructura que parecía como telaraña la que les había comentado y por eso el nombre aracnoides y acá la arteria que ingresaría al tejido nervioso y la pía madre lo va a acompañar y va a ir desapareciendo a nivel de a la altura de capilares bueno cerramos lo que sería la histología del sistema nervioso ahora arrancamos con fisiología que es solamente una mini introducción en la clase que viene si no me equivoco sí vamos a ver más fisiología entonces cuando hablamos de fisiología del sistema del tejido nervioso vamos a tener en cuenta que el potencial de membrana en reposo es un estado estacionario que se mantiene gracias al gasto energético porque el transporte activo le va a aportar energía y después los flujos pasivos de los iones van a favor de su gradiente electroquímico y así se logra ese estado de reposo que se mantiene con gasto energético bueno cuando hablamos de potenciales de acción de voltaje nos conviene dibujarlo en un eje de Y y una de X en la eje de Y vamos a tener potencial de membrana que se va a medir en milivoltios y en la eje de las X tenemos el tiempo en milisegundos y en la neurona en el interior de la neurona vamos a tener más que nada potasio y potasio va a tirar hacia su punto de equilibrio que sería aproximadamente menos 70 menos 65 milivoltios entonces partimos de esta línea menos 65 milivoltios me llega un estímulo ¿qué hago? se abren los canales de sodio empieza a ingresar sodio a la célula y esto se dispara un poco la curva y de menos 65 que sería este punto podríamos llegar a menos 45 o sea tenemos valor absoluto 20 más 20 sería más 20 milivoltios tocamos al umbral a nivel de menos 45 porque el sodio cuando ingresa va a tirar hacia su punto de equilibrio previamente era el punto de equilibrio de potasio y si sigue entrando sodio etcétera podríamos y pasa el umbral tenemos el fenómeno de la despolarización y se dispara potencial de acción y después en la repolarización ocurre lo contrario empieza a cerrarse los canales de sodio el potasio se va a ir yendo para afuera va a ingresar cloro y así bajan los milivoltios hasta podría llegar a una hiperpolarización y hablamos de hiperpolarización cuando esta curvita que se da acá es incluso menos que el potencial más negativo que el potencial de reposo en sí y bueno esto es más que nada modo informativo que hay distintos canales dentro de ellos canales de sodio que reciben distintos códigos distintos nombres y se le nombra como SCN un número y A o B son las distintas cadenas por ejemplo SCN 11A se localizaría en sistema nervioso periférico el 2A en el hipocampo 1A en cerebro etc lo mismo con esto canal de potasio que cada uno también tiene su nombre KCN una letra y un número el 2 se localiza en sistema nervioso el H2 en músculo cardíaco A4 en sistema nervioso y corazón lo mismo acá canal de cloruro el 6 y el 3 en el cerebro y acá es la bomba sodio potasio ATPASA que sirve para mantener la homeostasis de la célula y cuando hay alguna deficiencia del gen asociada a ATP1A1 produciría una variante de la enfermedad de Charcot Marie Tooth que se caracteriza por debilidad y atrofia muscular o también si la deficiencia del gen para codificar ATP1A2 tendríamos migrania familiar hemipléjica entonces el paciente va a tener dolor de cabeza irritabilidad fotofobia y otros síntomas y bueno lo mismo que decía antes a modo informativo es como se nombra el canal de talcio CACN A1B y principalmente se hallan en la membrana presináptica y está conformada por un tetramero de cadenas alfa 1 alfa 2 beta 1 y delta de manera proporcional 1 1 1 1 y acá es el gráfico para realizar la sinapsis vemos que esta sería una neurona y acá la otra neurona que va a recibir la información hay dos tipos de sinapsis tenemos la química que se utilizan sustancias neurotransmisores y la eléctrica más que nada usamos la química y después hay una clase de neurotransmisores imagínense que dentro de estas vesículas se almacenan las sustancias neurotransmisores y después tenemos canales de calcio que permiten el influjo de calcio entonces eso empuja a las vesículas hacia la membrana hacen que se fusione con la membrana y libere el contenido de la vesícula en la hendidura sináptica y una vez que están en la hendidura sináptica tenemos proteínas receptoras que se encargan de recibir todas esas sustancias y una vez que recibimos la sustancia acá está la proteína receptora tenemos que tener otros mensajeros y le llamamos sistema de segundos mensajeros hay varios tipos pero agarré la proteína G porque abunda y sabemos que la proteína G está compuesta por una cadena alfa gamma y beta al principio están todas así unidas pegadas a la sustancia a la proteína receptora viene la sustancia transmisora la porción alfa se desprende y puede tener distintos destinos ya sea para abrir algún canal para activar toda una vía de gmp cíclico activar las enzimas intracelulares o activar alguna transcripción génica bueno espero no ver los aburridos y nada hasta acá llegamos con fisiología y se va a continuar en la segunda clase le dejo la bibliografía y muchísimas gracias por su atención y también gracias al profe por darme la oportunidad de dar la clase